Lo suyo me suena feo Lo suyo me suena feo Lo tuyo me suena feo Que inviertan un coño pa' su video Estamos chistos, le bajamos el teo Sacame un disco, ya ni lo leo 4'20 la mente insane El team ain't play Tu stream me suena feo Flexin' con tu mujer Estamos ok, gracias a los tecatos Sigo siendo el rey en el anonimato Las leyes me joden los pacos Tu ex me llama todo el rato En el banco me llaman ser En el barrio me llaman goat Ahora tengo en el alcatel El tema mío como Derrington King Kong, para esos migos Ni yo mismo me lo explico Perdón mamá por lo que platico Al menos no me gusta el perico De chico, estaba psycho Ahora estoy loco Me dice Michael Tirate un ritmo Le suelto algo Cantame lindo Le canto hardcore Alcohol Mariepa Aquí no hay miedo Para que lo sepan La voz del manden Por mi letra Me lo como Queso feta Manteca para esos gatos Pese gordo en el orfanato No firmo ningún contrato Si no hay 10 kilos Como adelanto Lo tengo al tanto One take El coro tuyo suena un poco gay Gang Si tiene miedo Just break Wey Todo esto por la fame Man never looks over Pa' tu puta Casanova Yo soy la creme de la creme El gangsta official a la goba La France Lugop Viajando el mundo sin un duro Del bajo a un mundo oscuro El chito los carros los culos Pull up Pull up Pull up Se trancan con el seguro En el barrio los duros Caminan con los otros duros Que se creían La ley es la misma La gran ciudad Aquí al chota Le dan pa' atrás En la mira como a 69 Hay código de barriales Aquel que entra Ya no sale No veo rivales Soy una casa en Miami Dos locas locas por mi wallet Dale En la piscina del chale Fumando con parra normales Jale La vaina que se consume Nos viene directo de California Ojo rojo Demonia Con los dientes de ese moña Se piensa que estamos de coña Ya estamos quemando más coña Pasa la U Pasa la G Pasa la U G Por acá Le tiro a tu puta Lumo en la cara No solo el humo con pie Ay Salimos de tranqui tonight De nuevo la vuelvo a liar Mi chico la vida loca La puse de moda la high Bye bye En un strike Se fueron volando por ahí No quiero amores Quiero dos Rolex Que tengan wifi Capucha chaqueta de Nike Ride or die Estamos fine Iluminati profeta Tirando patadas my type Punchline freestyle Mis salsas spicy caray Yo fuese mi cara en el hip hop Tu cara no se ve por ahí 45 calibre de flow La misma vaina en el show El aurotun me hace slow Y voy en un viaje cabrón They say Para, para El triunfo refleja tu cara Boom Tu tienes la hora contada Yo tengo a tu jeva en braga Dando la para Con los dummies Las cosas claras Tamo en money Tremenda farra Ron con molly La niña guarra Pa' mi homie En el south Respeta Los negros portan veretas La queta sale barata Y las niñas soberan la teta Tamo alerta Como los zetas Tuvo llegar a los treinta Y si llego Llego fumeta puñeta En la recta final de la meta Tengo la combi completa Pasto rap Y mi libreta Estamos en letra La mierda que tengo No la pongo en venta Pasa la u Pasa la ca Pasa la hooka Por acá Le tiro a tu puta Lumo en la cara No solo el humo con pay Pasa la u Pasa la ca Pasa la hooka Por acá Le tiro a tu puta Lumo en la cara No solo el humo con pay No solo el humo con pay No solo el humo con pay